¿Qué es la Carta de los Colosenses? el tema principal es que el mensaje de la verdad les ha llegado Pablo, aquí queridos hermanos, está comenzando a escribir, o sea, es su saludo pero lo importante en este saludo no es simplemente decirle hola, ¿qué tal?, ¿cómo están?, ¿qué esto?, ¿qué aquello?, sino decirles yo al presentarme verdaderamente les presento este mensaje de la verdad que el Señor les trae, que les regala, que es la salvación, que es la planificación que seamos felices en síntesis Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los consagrados de Colosas hermanos fieles en Cristo, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre ustedes, dice, alcanzaron esta esperanza cuando les llegó el mensaje verdadero de la buena noticia, el cual está dando fruto y creciendo en todo el mundo queridos hermanos, este es el mensaje verdadero que tiene que dar fruto, dice, verdadero en todo el mundo y les ha llegado esta verdad a ustedes, es decir, la presencia de Cristo esta es la verdad, esta es la verdad que nos tiene que animar también a nosotros porque dice, desde el día que ustedes oyeron hablar y conocieron la verdad, de verdad, la gracia de Dios desde el día en que ustedes escucharon y conocieron eso es lo que nos plenifica queridos hermanos pero escuchar recuerdan que en la palabra de Dios significa sobre todo no solamente oír que entra por uno oído y sale por el otro sino que escuchar, estar atentos a la palabra del Señor significa ponerlo en práctica y eso pedimos hoy en este día que el Señor nos ayude también, también a nosotros, verdad a escuchar su palabra y sobre todo a ponerlo en práctica y es lo que nos va a llevar a vivir plenamente y ser felices que la bendición de Dios descienda sobre ustedes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén